funcionando, así de sencillo. No funcionan las piedras, ni los simbolismos, ni los rituales, ni los soplos de no sé qué, ni el incienso por no sé cuánto, ni la meditación. ¿Ok? Si tú no le entras a la función, la función no se desarrolla. Y si le entras, se desarrolla como un músculo, se desarrolla de forma natural. Si el desarrollo de los chakras te reduce el sentimiento de que estás poniendo encima o que estás en algo especial o un grupo gris, entonces se están atrofiando. ¿Ok? Porque el desarrollo de los chakras de ellos no es más que integrarse a la relación de libertad. De ninguna manera de abstraerse o salirse de esa relación. Por ejemplo, usa tu función sexual. En este sentido de que usamos amor libre. Amor libre empieza por ahí la libertad. Sin eso no hay la libertad. Lo cual no significa amor irresponsable. Y tampoco significa amor en el sentido fino de la palabra. Significa sexualidad. Respecto a la socialización. Hombre, aprende a ser un ser social. Esto significa, ante todo, paga tus deudas sociales. Si recibiste, por ejemplo, esa canción que te has puesto, las gafas que usas, la lengua que usas, la libreta, nada de eso lo hiciste tú. Lo recibiste de otro. De volverlo con un gesto por lo menos equivalente. No sea un parásito social. Eso significa desarrollar este segundo docente. Este es el centro, el del ego. Cultiva tu ego. Tu ego sólido. Es lo mínimo que se puede esperar de un ser humano. Un ego sólido. Nada de que no, yo no, yo no quiero. Desde el momento que tú ya no quieres. Estás poniendo tu ego, pero además lo estás negando. Eso produce frustración y produce complejos. No tengas pena ninguna. El ego se hizo para ser usado. Cultiva tu sentimiento de liderazgo. Lo cual no significa que te impongas a nadie, sino que aprendas a sacrificarte por los demás. Ese es el verdadero ego. Así de simple. Da mucho trabajo asumir el ego. Porque el ego comienza con el auto-sacrificio. Cultiva el altruismo, lo cual no quiere decir darle un pan al otro y se acabó. Eso sería un altruismo demasiado sencillo. Le di una limuna y por lo tanto ya soy altruista. No, hombre. ¿Qué cosa es el altruismo? Si no te pones el propósito de ser por lo menos santo, no estás haciendo nada con tu vida. Santo. Así. Un santo, sanfulanito, de carga pequeñito. Yo quiero ser un poco más. ¿Ves? Porque mi ego va a estar por encima de sanfulanito. Porque además voy a ser más altruista que sanfulanito. ¿Ves? ¿Por qué no? ¿Por qué el consejo de otro no está prohibido? Sucede que esa palabra la asociamos con actitud religiosa que no se mantendría. La verdad es que ningún santo verdadero, incluyendo la iglesia cristiana, ha sido ni cristiano, ni católico, ni creyente. Por eso me habría terminado quemado. Incluso algunos santos que ahora pasan por bueno, que están en los altares y demás, en su vida eran unos malditos. ¿Sabes por qué? Porque están perdiendo el orden cotidiano. Estaban rendiendo la cotidiana. ¿Ves? Yo sé de varios que hoy son... y que en su momento tuvieron que huir, tuvieron que estar escondidos. Porque están viendo la realidad. Una vez que pasas de este nivel de desarrollo, ya te das cuenta que la religión son solo farnices. Y que los conceptos religiosos y desagrados son solo imágenes que nos hacemos ídolos. Un verdadero que está por encima de todos. El siguiente desarrollo es tomar decisiones. Cuesta mucho trabajo. ¿Ves? ¿Cuál es la primera decisión a tomar? El acto de tomar la decisión da la refuerza de la toma de decisiones. La primera decisión práctica, digamos, que uno lo debe tomar en cuanto se da cuenta a uno de lo que puede hacer, es ensoñar. Eso es lo básico. ¿Cómo decisiones? Significa que voy a soñar porque voy a soñar. No son decisiones, pero voy a soñar. Voy a romper ese velo que me obliga a ver las cosas como objetos materiales, no como energía en fluidez. Si ves el mundo como energía, rompes la ilusión de la vigilia. De hecho, paradójicamente, y fue por eso que empezamos hablando de eso hoy, paradójicamente, cuando empiezas a soñar, desaparece la palabra despertar. La palabra despertar es solo pertinente para la gente que está obvia. Pero cuando te das cuenta de tu sueño, ya la palabra no es tan pertinente. Resulta que ya no hay una experiencia como la que yo quiero. Yo no quiero despertar en el sentido puntual de la palabra. Yo quiero controlar mi sueño. Ser dueño es mi sueño. Y si no doy cuenta de que lo que se llama ordinariamente vigilia, no es más que un sueño especializado, yo soy que yo también soy dueño de mi vigilia. En la razón de... ¿Por qué hoy yo por un lado? Me pensé un poco con la voz, no fue la palabra. Y me quedé pensando en qué palabra era para decir que iba a resonar exactamente. No, hablé de una sílaba, no de una palabra. Bueno, pero me acordé de Chilapa, hablábamos un poco el bucán, porque se emitió un sonido. Y ese sonido creó al mundo, ¿no? Sí, las tradiciones de enseñanza, finalmente el verbo con autoridad es sinónimo de una toma de decisión. Y es lo que creamos. Al mundo lo creamos todos con los significados que compartimos, ¿eh? Y con eso creamos un anuncio. Literal, en el momento en que sales de esa cadena, el mundo se desestructura. Ves las cosas como lo que realmente son, y no hay nada, no hay una palabra ahí para describir lo que está viendo. Entonces, eso es muy fácil de producir. Te lo puedes poner a medicar. Por ejemplo, si dices, no voy a comer. Hasta que vea eso, lo voy a hacer. Ojo, no voy a comer. Hasta que sueñen, si se sueñen, simplemente decidirse tomar decisiones. Respecto al centro trascendente, yo no voy a hablar. Porque le damos ese nombre justamente porque está más allá de la capacidad humana. Lo que les puedo decir es que el cuchillo de Pedrala de Ganaba representa la sutileza de la percepción. Representa un cuchillo o una flecha también. se quitaba la cúspide. Una flecha con un cuchillo, una punta, es el símbolo de lo que entra, de lo que se encaja. Carlos Castaneda le llama directamente el punto de encaje. Ese punto de encaje está habitualmente sigo en un conjunto de expectativas, intereses, costumbres. Ahora, podemos mover el punto de encaje. Y es tan fácil como comerse un ratito. O todavía más sencillo como en soñar. Lo difícil es ponerse en la disposición de mover el punto de encaje. Una vez que se mueve, uno de pronto empieza a hacer interpretaciones extrañas. Porque no tiene el costumbre de estar ahí. Pero si te mantienes con el punto corrido durante un tiempo, empieza otra vez a vivir de manera cotidiana. La clave para un brujo es que los demás no se dan cuenta de qué situación están. Pueden estar viviendo el mismo diablo y los demás no se dan cuenta. Y eso se llama acechar. Es decir, en soñar, técnicamente hablando, es el corrimiento, el movimiento del punto de encaje. Acechar es aprender a fijarlo allí a donde se mueve. Y el resultado es lo que llamamos normalidad o cotidianidad. No porque el brujo te parezca normal significa que estás en tu estado normal. Está en el suyo propio que puede ser un poco diferente. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguna fibra donde está el cuerpo humano con todos los símbolos? Sí. ¿Es también el símbolo? El símbolo. Recuerda que estábamos aludiendo el calendario. Sí, el calendario. Y el calendario finalmente es una codificación que se hace del paso del tiempo y el cuerpo humano está indirecto. Entonces, el calendario representa la totalidad de las relaciones universales. Y se relaciona con el cuerpo porque el cuerpo es un símbolo. Es el símbolo primario que tenemos en nuestro sueño compartido. Compartimos todos tener un cuerpo. El que no tiene cuerpo simplemente no va a compartir. Así que ese es el símbolo primario. ¿Hay unas figuras en Montalbán con montalbos y personas que tienen unas figuras? ¿Tendrá que dar algo por los recuerdos? Sí, esas figuras se llaman danzantes o se llaman cadáveres también, les dicen los difuntos de Montalbán. La verdad que para difuntos se están moviendo con toda violencia, nadando, guaylajando, haciendo todo tipo de... Y para danzantes, están raros porque tienen todos los ojos cerrados. Generalmente tienen los ojos cerrados. ¿Están en un proceso de intervención? Esas iganes representan el autosacrificio. Pero la sangre que sale, esos centros de los danzantes, no es la sangre lintal, forma unos estables, son unas corrientes que son mariposas. Y están regiados por nuestra estación. Son ensuñadores. Esas figuras representan ensuñadores. ¿Alguna cuestión? Sí, también, por ejemplo, las láminas que después de las de los signos están en torno al cuerpo humano. Podemos ver también lo que corresponde a estos centros perceptuales. Y también como estos centros principales, escorpión, plumón, bandera, flor, el cetro, gema y el ruchillo de pedernal, en el ser humano resuenan en base a... Bueno, se asocian a la columna vertebral, el vientre, el ombligo, pecho, garganta, entrecejo, la coronilla. Y su actividad también, esto es importante, se manifiesta como impulsos, instintos, sentimientos, intuiciones y también lo que corresponde a los sentidos, modificaciones de las tendencias básicas de todo ser consciente que es conservarse y trascender, unificar en este sentido. En la lámina siguiente se puede apreciar... Es una imagen que está en el fondo del Códice Borgia, donde están estas simites o estas... En la que también se conoce como arañas, ¿no? Que también tiene una sensación con lo que son los percuellos y apreciamos una imagen de una representación que tiene una alusión hacia este percuello de la parte inferior, ¿no? En la base de la columna vertebral. Como esta hay gran cantidad de piezas que tienen estas representaciones, estas indicaciones y que aluden a los sentidos, vamos a tener nada más como una referencia. Ya tuvimos también oportunidad de ver que el Cuecuello proviene del Magua, que hoy significa despedal, es desprendente, también tiene esa alusión a lo que es el zarcillo. Y bueno, yo creo que es conducido como en casa del Toltecayo, nuestra condición del Toltec. Entonces, en este aspecto ya pudimos también repasar estos siete cuecuellos, coro de escorpión, eel with tumor, panclero, lera, short-cheat, flor, topi, bicetro, chalchi with gema, tepat, el cuchillo de peneminal. En la siguiente lámina tuvimos la oportunidad de ver este esquema, ¿no? De cómo se desarrolla, cómo se integra. Y también esta imagen que vemos en pantalla. ¿Esta sí recuerdas de dónde es? Entonces, colonia, no me acuerdo, ¿cómo dice colonia? Sí, también hay reminiscencias que van tanto de las fuentes originarias de primera mano, como también fuentes secundarias, en este caso, ya es del siglo XVI, ya posterior a la conquista. Entonces, en la siguiente lámina, también tuvimos una descripción de estos centros para tener mayor referencia. En la siguiente lámina viene la descripción, ¿no? También viene la interpretación de esta simil, en la lámina que está a la derecha, pues también se puede apreciar que está en esta consecución de centros, pero también vienen otros dos más, en la parte superior. Son polaridades, no todo es la luna, no todo es el sol, no todo es el mar, no todo es el mar. Este, significa que cada uno de esos centros tiene una polaridad en sí. También por eso la cuerda que nos enlaza, es una cuerda, es doble, son dos células, dos células, eso es muy importante. Pero, de hecho, es triple, ahí en el Kilambaran se dice que son tres fibras que bajan desde lo profundo del pozo y bajan hasta el techo de la casa. Es el símbolo que usa el chilambaran, pero eso sería para otro momento. Sí, creo que en la siguiente lámina podemos ver lo que es la evolución de la conciencia, creo que esto nos da un buen parámetro para, bueno, dar causa y terminar. Vamos a dar lectura, porque creo que es importante y responde también a varias de las preguntas. Evolución de la conciencia. Si toda forma de conducción de la atención, sea por comando natural o deliberado, sirve a la evolución de la conciencia. La evolución de la conciencia tiene tres grados. Reconocimiento del medio, de sí mismo y el natural. En la cual, aquellas entidades conscientes que no se reconocen a sí mismas se ven forzadas a aceptar las sugestiones del medio. Siguiendo un curso conductivo basado en el accidente, aquellas entidades que se reconocen a sí mismas como manifestaciones particulares de la energía son capaces de enjuiciar y modificar el medio a conveniencia. Orientando el curso de su conducción, aquellas entidades que se reconocen como energía son capaces de liberarse de toda su gestión externa y de construir su propio medio, regliendo su curso cultivo al estado de conciencia de Nahual. El proceso cultivo tiene tres frases. Polarización de la energía, síntesis de las polaridades y saldo de orden. La energía se polariza cuando surge un conflicto y se sintetiza al aplicar la atención, lo cual permite la manifestación de propiedades superiores. Entonces, como ya tenemos esta integración en la siguiente lámina, igual sí podemos hablar al respecto. Mira, estos centros, miráme que eso son...